Oye, y leo que mi Pepillo Origel, Pepillo Origel anda muy mortificado. Bueno, primero, ¿qué crees que le pasa lo mismo que a ti? ¿Qué? Anda publicando fotos que nada que ver en sus redes sociales. Ya ves que tú, por error, siempre andas publicando cosas que ni quieres. El otro día no hice un en vivo y yo ni en cuenta. Exacto. No manches. Hice un en vivo, él no sabía, ¿no? Ajá. ¿Tú no sabías? Ah, yo. Sí, sí, tú no sabías. No sabía. Este, también una vez publicaste la lista del súper. El mandado. Ajá, la lista del supermercado. Y Origel ahí publicó. Yo soy una amenaza para mi celular. Ha pasado varias veces que publica la cuenta de algún restaurante al que fue. Ah, mono. Y por lo que entiendo. Ay, no, eso sí es por pozón. No, no, no. Porque está hasta su terminación de tarjeta. Para que vean cuánto gastó. No, yo creo que no, y lo termina borrando porque no es la intención. Todo el mundo hablándole. Oye, y lo es muy espléndido, porque por lo visto él es el que paga. Él es el que paga y son, o sea, era la cuenta de varias personas. Como gomita es la que paga. Y entonces, ayer en sus redes sociales publicó esta imagen. ¿Puedes leer lo que dice ahí? Híjoles, híjoles. Dice Juan José Origel, quiero darle las gracias a esta belleza, porque gracias a él, no sé quién es, no puedo estar en la casa de los famosos y me tiene vetado y qué tristeza. Exacto. Él publicó esta imagen, pero ¿qué creen? Que nosotros sí sabemos a quién se refiere, porque él no pone nombre y apellido, ¿no? Ajá. Es él, mira. Es Arturo Espíndola, blog personal, la moda en la que es lo que te ofrece en cuatro veces al año por los diseñadores y el estilo es lo que tú eliges. Bueno, esa es su descripción. Ok, él es la mano derecha de Rosa María Noguerón. Yo estuve ayer investigando con quien supiera y le mandé la captura y me dijo, ah, es la mano derecha de Rosa María Noguerón. Entonces, por eso es que Pepillo dice que a él le debe no estar en la casa de los famosos como panelista. Pero mira, tiene el complejo de Ricardo Peralta. Ah, la trompa. La trompa, la trompa. Ese es un tema, ¿eh? Es un tema el hecho de que los panelistas, ayer justo lo conversaba con una amiga y me decían, ¿no será que los panelistas que estamos viendo actualmente sí se pueden poner mordaza? Es decir, por eso ya no invitan a los que no están en casa. Es decir, ya no vemos a Johanna Vegaviestro, ya no vemos a Adi Stuñón, ya no vemos a los que están fuera de la compañía. Pero ni a Wendy. Pues porque tampoco le... Acuérdate que Wendy no fue imparcial. Ah, Wendy está siendo muy parcial. Wendy está siendo muy parcial. Entonces, por eso a Wendy, que el otro día alguien escribió que no entendiste, que Wendy dijo que se iba de vacaciones y ahora yo le digo que no entendiste, que ya no va a estar. Que ya regresó. Y Nicola... Lo mismo pasó con Paola. Y Nicola no ha estado en las galas principales. Ya solo está en la pregala o en la posgala. Ya no en las principales de tele abierta. Porque tanto Nicola Porchela como Wendy Guevara han sido cero imparciales. Han atacado a Agustín, han atacado a Gomita, han atacado a Ricardo y a Adrián Marcelo. Es decir, no pueden ir a dar una opinión imparcial. Y volviendo al punto, yo siento que René Franco, que Cintia, que el borrego, como son de casa, ¿no? Sí les puedes decir, mira, de eso no. Pues sí. Y en cambio, los que vienen de fuera de otra televisora, como los que acabo de mencionar, pues ya no los invitan porque es perder el control editorial. Pierdes el control de tu contenido y entonces es muy probable que te metan en aprietos. Sí, claro, porque la otra vez que todo el mundo, el otro miércoles, el miércoles, o sea, no este, sino el anterior, todo el día se habló de complot, hasta Galilea lo dijo y a la hora de la hora, ya cuando estuvo la gala, la nominación, nadie lo mencionó, incluidos los panelistas, era para que dijeran, oye, ¿cómo que la nomina? ¿Y el complot que hicieron? Ya ni digas invitar a un youtuber, ya ni digas que inviten a Jorjito Carvajal o a Vaya Vaya o a este, a Milshu Balcaba, ya tampoco lo invitan, o sea, ya no los van a invitar porque obviamente no se van a aventar el tonito de que ellos digan lo que piensan, porque eso es lo que va a pasar, si invitan a cualquiera de los mencionados, van a ir a decir lo que piensan, entonces, por eso los panelistas están a modo, porque con ellos sí tienen el control editorial, ¿no? Totalmente. Exacto. Y luego Origel, fíjate, este, mira lo que dice ahí, porque hasta le pone emojis de asco. Le dice, ¿hasta cuándo echarán afuera esta cosa tan espantosa? Y le pone cosas de bonito. Que, que si te fijas, yo creo que si este comentario hubiera estado, no sé, si Ricardo tuviera mayor popularidad y mayor aprobación, si estuviera en mar. Este hombre estaría afunado en dos segundos porque. Si estuviera en mar. Sí. Exacto. Porque este comentario es, es bastante homófobo. Es como del árbol caído todos hacen leña y es lo que está haciendo Juan José Origel. Y acuérdate que Origel, pues es de una generación, ¿no? De, de, de una generación la que cree que ser gay y, y sobre todo ser un gay con, siendo afeminado, no está bien. Mira, yo creo que Origel. ¿Cuántos años duró para salir del clóset? Ah, pues acaba de. Ajá. Yo creo que Origel es el, es al que se refería, o sea, pero no se refería en la, en el posicionamiento Ricardo de que lo han mirado mal, o sea, se lo atribuyó a Aráter. Ahora es, le queda perfecto a Origel. Claro. De que por mi vestimenta me. Te juzgan. Te juzgan. Ajá. Y, y, y eso es muy importante de saber, al menos en este programa a Ricardo, se le, se le ha juzgado, si podemos usar esa palabra, porque pues tampoco vamos a decir, ay, aquí no se ha dicho nada. No, pues sí, claro que se ha dicho. Pero de su ropa nada. Pero, pero lo que se ha cuestionado es su ética, su comportamiento, su contradicción, todo lo que tiene que ver con, con lo que ha, ha sido como compañero de los habitantes, ¿no? Los comentarios tan desafortunados, a Karime, eh, todo esto, a Brigitte, pero, pero él se puede vestir como le dé la regalada gana, ¿no? Con los colores que quiera. Claro, cuando ya lo usó como arma para atacar a Ara, diciendo una mentira, pues entonces ahí es donde no estamos de acuerdo. Ahí no está bien. Y si nosotros hubiéramos sentido que Ara de la Torre sí lo hubiera discriminado, aquí lo hubiéramos dicho, aunque todo mundo ame a amar, aquí, aquí decimos lo que pensamos, ¿no? Entonces, eh, el, el hecho de que Origel publique esto, pues me parece que sí, se está colgando y no lo están funando a Origel y se lo van a aplaudir, pero al final, el comentario trae una raíz homófoba, como lo es Juan José Origel.